Agradecemos las palabras y solo quería hacer un comentario lo que es la conexión inconsciente y consciente la idea de mujeres psicoanalistas tuvo que ver con que este año hicimos un homenaje a Marilaca y entonces cuando ya teníamos previsto hacer este es mujeres psicoanalistas todos fueron mujeres psicoanalistas empezamos el contenido y vamos a seguir Bueno, tenemos un rato la idea es que como hay tanta gente que la ha querido que ha formado parte de su vida quien quiera decir algo el micrófono está bien es un espacio para compartir para poder resignificar en conjunto lo que ha sido ser tocados en la vida me voy a presentar también perdón Francisco que ha vinido hoy Francis para toda la familia me emociona también estar aquí porque soy egresado de esta casa en la casa de la independencia mi hija que está por ahí es egresada también aquí pero después la vuelta es egresada que te amo hablamos y me emocionan mucho las distintas gilúes para mí hay una única gilú que te hace mi tía yo soy sobrino de gilú el primer sobrino de sangre digamos de gilú porque fue un primer sobrino que me da mi margen pero yo soy hijo de una hermana de gilú que en la longevidad de la familia todavía vive 96 años yo quería transmitir la gilú matriaca para la familia siguiendo la historia de mi abuelo el papá de gilú y de Margarita el hermano mayor y de René que es mi madre que también es egresada de filosofía y letra como psicólogo mi mamá tenía la sexta matrícula en el año 62 en una especie de cadena elíptica yo soy psicólogo Michelle y yo seguimos más bien el mandato del abuelo y estudiamos ingeniería e industria Michelle es arquitecto yo soy psicólogo quiero decir que alguna vez rompimos después con eso en esa cadena de infección neurótica y bíblica como quiera mi madre es psicóloga yo soy psicólogo mi hija es psicóloga y tal vez el hijo de ella que es mi nieto de los años sea psicóloga pero no sé no condicionemos si tome puesta en esta grabación de Margarita esa tía matriarca insisto siguiendo la línea de mi abuelo que había sido el patriarca es una aposta que yo siento que estuvo muy cerca de ella esta cosa con la familia los afectos y todo era conflictiva era difícil era complicada no era tan mansita en familia era brava pero siempre estaba presente en las malas era incondicional que era buena podía que era la cosa pero bueno eso me dio muchísimo cuando yo cumplió 90 años que insistíamos para que hiciera un libro con sus artículos cada vez iba a la casa me decía que estaba haciéndolo y ponía los artículos sobre la mesa y jugábamos a la mentirita porque nunca me lo daba para que yo decía yo te ayudo te ayudo a romparlos porque me daba miedo que se perdieran finalmente bueno que la computadora haya dejado funcionar es una gran pérdida que debía haber ahí cosas que no estaba en el papel pero bueno nos detenemos a esa empresa creo que es de largo de largo tiempo y vamos a necesitar además muchos colaboradores y bueno agradezco además a toda la familia que haya tenido la confianza de darme esos papeles tan valiosos esos escritos tan valiosos bueno solamente decir eso que no era solo Marisa que éramos varios los que le insistíamos de manera más delicada de manera más sinérgica el libro que escriba el libro que publique simplemente los trabajos que tenía y le insistíamos y le insistíamos y le decía hasta que en determinado momento ella se enojaba y decía bueno ché después de todo yo no me muero sino punti punti y ahora que me voy a volver y le dijimos bueno vamos a decirle a Yerú que la vamos a ayudar a escribir a compilar y las dos llegamos a la conclusión de que pensábamos que ella no quería gastar su vida de esa manera que tenía una tarea que quería ocupar su tiempo de otro modo interpretamos eso y no quería que nadie se le diera con sus costas que ella es madre que te ayudó ahí ella es que me ayudó a irme estudié también en esta casa mi contacto es muy colateral soy amiga de Mariana la hija de Yerú antes del gobierno militar tuve la dicha de compartir su casa de Tigre la isla Colibrí que abrían generosamente a los amigos de los hijos después de después del exilio yo Mariana la dejé ver pero me encontré con un texto de Yerú que me impresionó mucho que está en el libro hijos no sé cómo se llama el texto pero es un texto sobre las madres de Plaza de Mayo o sea creo que hubo algunos textos de Yerú que nos ayudaron a simbolizar y a bordear el agujero o el desgarro ¿no es cierto? de lo sufrido por el gobierno militar y años después ya en el 2008 y por varios años me tocó ser testigo de la Yerú carta abierta que venía infatigable asamblea asamblea hasta que las fuerzas le dieron fue una integrante infatigable de venir a carta abierta a las asambleas a pensar la realidad siempre comprometida con la política y apoyando apoyando y luchar por un país más justos y demás gracias y después con los años nos pudimos encontrar y tuve la suerte de participar de la Comisión de Cultura de la Asamblea Comuniente por los Derechos Humanos haciendo un trabajo muy lindo que pudimos llevar a cabo realmente una habilitaria interesante porque era ir a llevar unas horas de teatro a los colegios donde los medios hablaban de cuáles eran los derechos ¿no? ese trabajo bueno después de ese trabajo Jilud había decidido como declinar un poco su participación en esa comisión que no volvió a armarse pero siempre fue esa persona como me la traen acá que me conmueve mucho y se agradezco a todos realmente como lo han traído porque no sé cómo reflejar cosas que de pronto otros pueden decir mejor que lo que uno puede decir siempre le voy a agradecer a ella los consejos las peleas las ganas de casar a nuestros hijos y de tener nietos y todas esas cosas y de que los novios de acá y los novios de allá esas cosas que hablamos entre mujeres y la verdad que fue un encuentro que voy a extrañar siempre pero muchísimas gracias a todos ustedes es solo una cosa mínima de aclaración que es que yo creo que no me acuerdo de qué año fue que yo trataba de convencerla de que se presente en la carrera de psicología se abrió un concurso para clínica de adultos y yo me pasé con ella ayudando a armar el programa buscando su currículo y qué sé yo y después llegó un punto en que me di hacía muy poco que Diego se había muerto y entonces llegó un momento que me dijo mira en este momento no tengo fuerza para todo esto que es mucho y lo voy a dejar a la otra vuelta me dijo ese es el motivo con el cual no estaba en la facultad porque todos queríamos gente es todo yo agrego algo más ya lo que le digo sale porque hay otro que no tengo un libro grande que tenía mucha razón pero porque me decía deja que ¿cómo se puede hacer con tanta colaboración? no yo no soy para cantar con otra o sea que sí el momento de cuando hacíamos los concursos y todo el marco con un hito de duelo para allí pero yo creo que ya no se llevaba bien con todos los currículos bienales etcétera decía ¿cómo fue que los profesores hacían todo eso? ¿no? y creo que también tiene mucha razón no sé cómo contamos todo no sé lo que dice 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 ya estamos en hora estamos cerrando pudimos hacerle lo que dice gracias Débora aplausos